El cuarto aniversario de Looney Tunes Un Mundo de Locos Team Este es un video muy especial, muchísimas gracias por darle me gusta, por suscribirse, por sus comentarios geniales Y pues, empecemos Hoy voy a reaccionar a unos cuantos videos de los más viejitos de mi canal Y también de los más populares, pues Así que me va a dar bastante pena ajena esto Vamos a empezar, pero antes les quiero decir que en estos días navideños Les voy a estar regalando unos códigos especiales, gracias a Scopelli por eso Que van a poder canjear en la página oficial de Looney Tunes Un Mundo de Locos Déjenme les explico rápido Bueno, el primer paso es escribir en el internet Looney Tunes WOM Entonces se van a la primera página oficial que les aparezca Y aquí está, para los que no la conocían, esta es la página oficial del juego Y yo estoy tapando lo del perfil y todo eso Pero aquí es donde se deben de registrar en Facebook y todo eso Tengan conectadas bien sus cuentas Team Es muy importante para que no se les pierda el progreso Pero bueno, es esto En este video voy a regalar el primer código Voy a estar regalando unos cuantos más en los siguientes videos Directos, lo que sea Y entonces, a los ganadores, aquí mismo en el comentario No necesitan hacer nada más que comentar Así como siempre le hacen en mis videos Y yo voy a elegir a uno o unos cuantos de ustedes en cada video Y les voy a poner felicidades Ganaste el código súper especial para Chequense las recompensas Special offers Entonces, ya que estamos aquí Ya que nos registramos con nuestro perfil y todo eso Ya que nos aparece Acá nos debe de aparecer nuestro nivel Nuestro poder de colección Nuestras gemas y todo eso Para que ya estén seguros de que están bien conectados Antes de intercambiar los códigos y todo eso Estos códigos no se pueden obtener de ninguna manera Según yo Más que con los creadores de contenido Con los brodies que suben videos de Looney Tunes Un mundo de locos Recuerden, solo los ganadores Que tengan ya su código Que de hecho, a los ganadores Les voy a pedir, porfa Escríbeme en Instagram O en Facebook Gané tal y eso con su captura del comentario Que les escribí Y ya les paso yo el código en privado No los voy a pasar en ninguna parte Solo en mi Instagram en privado O en mi Facebook Le ponen en Use Promo Code Escriben el código Y van a obtener 3,300 piezas del Chungus Kloss Un personaje excelente 5 millones de oro Y 2,000 gemas Es increíble Creo que es de los sorteos más especiales Que he hecho hasta el momento Y estoy muy emocionado Así que por este video No sé si voy a elegir a uno o dos ganadores Pues ya verán en los comentarios A quienes les escriba De felicidad ganaste el código bla 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 Si escogí a uno o a dos Por este video especial Del cuarto aniversario del mundo de locos Ahora sí vamos a reaccionar a mis videos Y a que me den mucha pena ajena Ok, ¿por cuál empezamos? ¿Por el primerito? Ay, qué pena Ay, amigos, ¿cómo están? Yo soy Aron Y hoy vamos a jugar Lo que no es un mundo de locos Mi voz Es un nuevo juego de Scopelli Así que veamos Qué tal está Scopelli Hasta les digo Los Scopelli Grabado en mi celular Ahí literal Grabé con mi celular Era un celular Súper chafita Me descargué eso Literal lo mismo De Google Play Le di en grabar Y dije Ándale Está chido No tenía micrófono Ni nada Los inicios Del canal El tutorial No me la creo Hablaba con más hueva Es lo que puedo decir Supongo era más natural el asunto Ahorita trato de ser más Este, animoso ¿Cómo era el juego? A ver, el mundo de locos Todos extrañamos El mundo de locos ¿Recuerdan esto? Lo extraño muchísimo Creo que es lo que más extraño Del juego de antes Caja gratuita Oh, dioses Eso está bastante cool Vean eso Es súper diferente Yo estoy estorbando muchísimo ¿Verdad? Déjenme ponerme acá El juego está muy completo Como pueden ver Los precios algo excesivos Pero bueno Muy completo Dije No teníamos nada No teníamos nada En ese entonces Debíamos robar cajas Lo de las alianzas Todavía lo tenía bloqueado En ese entonces Creo que no había evento En ese momento Y yo diciendo Está muy completo el juego Sí, sí, sí Vamos a ver este ¿Qué onda, bros? ¿Cómo están? Yo soy Aaron Qué pena Y hoy vamos a seguir jugando Looney Tunes Un mundo de locos Qué pena, amigos Y bueno Primero les quiero decir Que Les quiero decir Que Hay un evento De alianza Alianza Mi primera alianza A ver Monterreñito Kazoo Kazoo Me fui unas horas Y la alianza Creció un montón Vamos Mi equipo El silvestre pescador El este Claudio Boy Scout Y el silvestre Boy Scout Genial Equipo de 10 Ahorita la revientan La ruleta Con el gosame Wow Wow Me tocaron 20 piezas 20 piezas De la bruja Hazel Ya casi Son 5 Oh, este es bastante Nostálgico Digo, no ha pasado mucho tiempo Pero Son 4 años Wow Eso estuvo genial Genial Pepe ¿Y qué? ¿Los voy a activar o qué? ¿Los vas a activar? Vamos Actívalos Yo quiero ver Que los actives Venga Vemos que estos Son los chidos Amigos Los reatomizadores Vale Eso estuvo Super cool Vamos a activar Activando a uno De los apoyos Que eran Super Super Populares Al inicio Yeah Tenemos 90 La abuelita doncella ¿Cuáles son Mis personajes? Esos eran los que tenía Vox Lucas Showman Eran los únicos personajes Que tenía Me llamaba Arcros El nombre era diferente Pues bueno Pasemos al siguiente Este fue un Super boom En el juego Cuando llegó Cuando anunciaron Al piolín monstruoso Llegó a su evento Estuvo Loquísimo Ahí está Los saludos Como siempre Alguno de ustedes Sigue ahí Vean A los que saludé Abru Mario A Mario A Mario si lo vi Hace poco Creo Game Javi Si me suenan Me suenan Estuvieron Estuvieron en el canal Muchísimo tiempo Mis brothers Jeremy Wow Demonios Desde ese entonces Y El primer Y más D De Acme Hay demonios Acá están Ok Vamos a Amapola El equipo Estamos con los ataques La música y todo Vamos a esconder a los demás Por favor Recuerdo que cuando llegó Estábamos súper emocionados Todos en la alianza En el juego en general Si se puede Si se puede Si se puede Si se puede La primera vez que lo voy a derrotar En serio Vamos a curarnos Recuerdo mis nervios Estaba con mi celular ahí Vamos 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 a esconderlos Estuvo cerca Estuvo cerca No sé si en este entonces Creo que ya usaba Un micrófono El Blue Snowball El de la bolita Y ahí está La primera victoria Lo logramos Eso es todo Qué cool Las piezas de piolín Era para Cierto Era para obtener este Y ahora vamos a ver Cuando salió la nueva región De la montaña ¿Qué onda y bros? ¿Cómo están? Yo soy Aaron Y bienvenidos a un capítulo más Del Looney Tunes Un mundo de robos Oh Dios Me da mucha pena Antes de empezar Quiero mandar un saludo Especial a algunos dos Sigue otra vez Game Javi Rafax Mi brodie ahí también César Más pro ahí estaba También Sebastián Oh Demonios Salúdame wey Eres bien chido ¿Cuándo grabas Roblox otra vez? Ja 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 No manches Qué loquísimo A ver vamos Quiero desbloquear la de La abuelita escaladora Chéquense La desbloqué Acá estaba Cierto Llegando al nivel 50 Vean esto Necesitamos el nivel 50 Y ya se quitaba la niebla Y ya Ahí tenías la región de la montaña Cómo se movían los personajes y todo Era muy muy diferente en ese entonces Súper diferente Y recuerdo que Gossamer Yeti Era un personaje que todos queríamos en ese entonces Era muy difícil conseguirlo Y bueno cosas un poquito más recientes Cuando llegó el Big Chungus También fue un súper boom El Chungus Ok de nuevo bros Yo soy Aron Y bienvenidos Ella se parece mucho a lo que hacemos En este momento Y a ver veamos La mejor suerte que he tenido Este es otro video Ya no pensé que iba a subir más A los héroes ahorita Pero resultó El rayito ese rojo Tenía mi cabello súper largo Lo tuve súper largo Por muchísimo tiempo Ay qué demonios ¿Cuál fue mi mejor suerte? Las piezas están increíbles Va a tocar otro bote Que no me la creo otra vez Y como era de noche Y estaba cerca mi Mi hermano y mi espas Ahí en sus cuartos Trataba de hablar así quedito Ahorita ya puedo gritar Todo lo que quiero Es la diferencia A ver Y era de Lugo La ruleta de Lugo Bueno acá ya tenía esta silla igual A ver qué pasa 125 van a ser puros mínimos Qué loco Y te toca bote De Lugo No me acuerdo A ver yo quiero ver el bote Yo quiero ver el bote 10 más de la ruleta de análisis Y esto ya será Las ruletas de análisis Y bote de una Sí fue un muy buen video Qué gusto Cuatrocientas de él Sí No manches Fabuloso Qué recuerdos En serio Algo más Que mi nino ardiente Por favor Algo más Del magicerdo Es que vean Son muchísimos videos He estado bajando Desde hace rato Y no acaban Tantísimo tiempo Wow Qué loquísimo Ey el fanart Demonios Ahí estaba el de fanart Y tiene mucho que no hago esos videos Pues bueno No la podríamos pasar Maratoneando los videos Y no termino de reírme Y de Pena ajena Puro cringe Pero vale Vamos a hacerlo del día Creo que no puedo hacer nada Sí creo que no puedo hacer nada hoy Porque de hecho piden Y al dodo Este día Estoy horriblemente Mal Ya no puedo llegar Necesito comprar Sí o sí El pase Para tenerlo Ya no puedo farmearlo Y es muy muy triste Regresaron los lápices Lo cual Si tenemos suerte Podríamos Ir por una ruleta más Si nos tocan muchos lápices Que no creo 50 bien Del perinosaurus Y no nos tocó nada 50 de Scarlet Ok Y pues estaban todas estas misiones Pero Literal no puedo hacer nada Si termino Si puedo terminar estas Digo A girar cualquier ruleta 5 veces Eso es fácil La diaria Nos echamos 5 de la diaria ¿Nos va a tocar bote? No Pura cochinada Y también es verdad No había grabado esto Del coliseo Podríamos probarlo Ahorita podemos llevar A estos equipos Nada más Solo los personajes De campeonato Y bueno Tenemos acá A los villanos A los divinos Mágicos Lista de los malos Atletas Boxeadores Lista de los buenos No se pueden usar A estos todavía Van cambiando Es lo que Es lo que sabemos Ya nos habían dicho ¿No? Que iba a estar cambiando esto En esta ocasión A muchos de nosotros No nos conviene Yo solo tendría Dos equipos fuertes Estoy bastante mal Necesito subir a otros Pero digo Esto lo hace Scopelli También para que Subamos a los otros Y suframos Vamos a poner esta defensa Creo que la van a reventar Fácil Tristemente A ver Contra quien nos toque Bien Se tardaron Asquerosos A ver Vamos a reventarles El hocico No No creo que podamos Solo tengo a mis villanos Y ya después Estaré perdido Uy Y eso no se si puedan Ah si es medio random Si se puede Espero No se si hay algún truco En su equipo asqueroso Está buenísimo Está buenísimo Ok Estoy Bastante mal Mucho más Horrible De lo que pensaba Necesito preparar A él Me lo reventaron Pero cañón Rayos Ya lo tenemos asegurado Pero Nos costó Demasiado No nos destruyan A uno Que demonios Con ellos Aguanta Aguanta muchísimo Ese Frye Ya está Doble ataque Y se muere Tiene muchísima defensa Ya valí Popocha Ya valí Popocha No pudieron Con mi equipo Diez mil Y treinta mil Ja 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 Yo no voy a poder Con el siguiente Gracias Dioses Todos están Debiluchos Qué triste Voy a usar A los más fuertes Y ya Así bien random Tenía muchísimo Ok Para los viejos Tiempos Ja Ja Creo que así Nos conviene más Así de random Eran los equipos Antes No Estamos perdidos Chéquense Estas Porquerías Que tenemos acá Híjoles Ok Creo que no Estamos perdidos Creo que no Bien Vamos No los revivas Abuelita No los revivas Por favor Creo que debemos De ir por la abuelita Antes de Ay no No Como que Como que Coma Caquita Tenemos muchos aumentos Si Este es mi equipo Que acabo de crear Y los va a reventar A todos Así que Coman caca Eso Si pudimos Pero nos mataron Casi a todos Estuvo divertido Eso No lo voy a negar 182 Si Ganamos Dos Pues bueno Team Ya saben Si quieren ganarse Posiblemente Uno de los códigos Super genialosos Para esas piezas Del chungus Gemitas Y también Que más será Este Oro Si Pues solo dejen su comentario Lo que sea de este video Lo que quieran comentar Como les fue hoy Como les está yendo En su día Esos comentarios valen Me está yendo bien Tengo flojera Quiero pizza Me estoy rascando El ombligo La panza Lo que sea Team Y es verdad Team Yo ya acepté Estas recompensas Pero por el cuarto aniversario Nos regalan 300 Del chungus Papá Noel Y 13 zanahorias Para empezarlo a tunear Así que No se les vaya a pasar eso Solo tienen ¿Cuántos días Para este regalo Genialoso? 12 días Ahí está Nos vemos entonces En el siguiente Team Eso es todo Bip bip Música Música